Doña Clotilde había regresado al patio de la vecindad. De inmediato, todos se agacharon para que ella no los viera. —¡Shh! ¡Silencio! ¡No hagan ruido! —les dijo Don Ramón. —Si Doña Clotilde no sabe que estamos aquí, estaremos a salvo. —Don Ramón, ¿estás seguro que si no hacemos ruido, no vendrán por nosotros? —Sí, señor Barriga, estoy seguro. —Papá, tengo mucho miedo. Tranquila, mi hijita, yo te estoy cuidando. —Lo tengo. Vamos a escondernos en la cocina, ahí estaremos más seguros. —¡Silencio! 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 —¡Silencio!